Una pregunta muy frecuente que me hacen mis pacientes durante la consulta es ¿por qué debo rasurarme antes de la terapia? Inclusive les da susto rasurarse porque piensan erróneamente que esa rasurada puede generar un aumento o un grosamiento del pelo. Sin embargo, no rasuramos porque este tipo de láser diodo, como les estoy explicando en esta tecnología, como es tan potente, si tú dejas el pelo sobre la piel sin rasurar, el láser lo que puede hacer es inmediatamente quemar el pelo que está en la superficie de la piel y hacer unas lesiones tipo quemadura. Por eso es muy importante que el pelo esté a ras para que realmente penetre a través del vello, llegue al folículo y haga una depilación apropiada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!